Bien, acabo de subir y vamos a hacer ahora el VM con, vamos a hacer un Spenology para hacer la prueba porque, bueno, no tengo Windows a mano ni nada, pero para hacer una prueba pues vamos a instalar un Synology, como veis la imagen ocupa 17 MB, es nada. La subí a la ISO, crear VM, directamente siempre os da un ID, yo, la verdad es que la VM la estoy poniendo en los 200 y estoy dejando las contenedores en las 100. Aquí vamos a poner que eso es Spenology, Spenology 5.2, OS pues es un Linux, la ISO esta. Además esta ISO siempre la vamos a necesitar porque, este digamos es tanto la instalación como el arranque del sistema, lo pasa un poquillo como la ASD que os explique. Necesita las dos, bien, para que esto funcione correctamente tiene que estar en SATA, el sistema 32 GB, está bien, en RAID A.8 va a hacer la prueba termosuficiente. Lo va a instalar dentro de nuestro, nuestro LVM, nuestro SSD, que es en RAID, bien, dos cores, el NUMA para mejorar un poco el rendimiento, al menos hay que poner el 1024. Y, bien, pues ahora aquí simplemente, la Virtigo va un poquito mejor que la, la verdad es que estas dos, os van a ir bien. Esta teóricamente es más potente, a mí no me ha dado ningún problema por el momento, tampoco llevo demasiado tiempo usando Spenology, no sé si Virtigo puede dar algún problema. He leo foros que a alguien le daba problemas, pero claro, es muy antiguo, yo creo que esto ya está más que superado ya hoy día, esto funciona a la misma maravilla. Y da un 0,01 de velocidad más que este, que no está, no tiene un paththrow, o sea que no es directo. Digamos, esto lo que hace es trabajar directamente con la tarjeta de red y este es una emulación que luego habla con la tarjeta de red. Entonces este es un poco más directo y es un poco más rápido, vamos, pero realmente es un poquitín. Pero bueno, si tenéis mucha carga quizás esto os viene mejor. Vale, podéis ir de aquí incluso si queréis limitar por megas cuánto queréis que gase esta máquina virtual, la verdad es que esto está muy bien. Bueno, ponéis cuantas demás, vale. ¿Para qué vamos a hacer? Listo. Está creando la máquina virtual. Entonces la primera vez que lo vamos a iniciar, pulsamos, bueno, lo suyo además es esta opción. Se me ha olvidado. A mí por lo menos, me da mejor que se está poniendo el estándar ovejeado, ¿vale? A lo mejor es algún problema mío con Java que puede ser perfectamente, ¿vale? Pero si lo pongo en el estándar ovejeado, se me ve bien. Vamos a console, otra vez aquí, y ahora le decimos que queramos instalar. Aquí le decimos Fin Sinalogy y no lo busca. Esto ya lo vamos a cerrar. Realmente esto simplemente era para arrancar el... ¿Veis? Bueno, realmente la dirección Mac y esto habría que ponerle una específica. Bueno, para hacer esta prueba hay unos tutoriales de Fin Sinalogy que os explican cómo generar la Mac para una Mac correcta que os permita luego registraros en la página de Fin Sinalogy para ciertos servicios que dan. Pero bueno, para este ejemplo, más que de sobra, decimos Conectamos. Bien, y aquí nos dice que nuestra IP es la 196. La Mac, pues ya sabéis que es la misma errónea. Es como una hoja de Excel. Le dais un par de veces a F9 y os sale un número aleatorio. Le ponéis la más que es el número de serie y la más que os genera. Y ya está. No os compliquéis más. Le damos a Configurar. Instalación Manual. Seleccionamos el... El pack que queremos instalar. Que es como, digamos, el... Igual que el contenedor. Vale. Ese es el mío, el 5644. Instalar ahora. Ese va a ahorrar todo. Bueno, evidentemente. Como veis, no tarda prácticamente nada. También está más desde el SSD. Y está bastante rápido. Ahora, si nos vamos al... Aquí veremos que está reiniciando. Tenemos que hacer una cosa que en realidad... Ya la hacemos una vez y ya se queda para siempre. Y es que el orden de inicio tiene que ser CD-ROM, SATA y Víctor. No hace falta. Así que hacemos eso y ya. Iniciamos. Y ahora ya, si nos vamos a Consola. Automáticamente ya arranca. Y listo. Y ahora ya cuando... Esto ya se inicia normalmente. Así que... Hasta aquí hemos llegado. Cumpluses. 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 Tratada.